He decidido vida de mi vida que no sigo más Con la mentira de decir te quiero sin sentir amor Porque no todo mal principio desde su principio tiene buen final Yo lo he comprobado porque el nuestro nunca ha sido la excepción Yo lo he comprobado porque el nuestro nunca ha sido la excepción Nos peleamos y volvemos, nos besamos sin sentido Y ante el mundo aparentamos que es amor lo que vivimos ¿Cuál amor si está perdido? ¿Cuál amor si está dormido? Yo soy el mismo que lloró, aquel que te pidió Un día que no te fueras y algo en la vida me cambió Pero aún sigo siendo yo y esta vez soy quien te deja Me duele tanto, tanto adiós Cuídate y le dices a mi hijo que perdone los sufridos Solo quise darte amor, 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 amor Lo que juntos construimos como chozas, entechamos y la brisa lo tumbó De donde amor, no tengo amor Me pides luz, no soy la luz, la luz es Dios Yo no soy Dios, lo que era yo, te lo quedas tú Si, te lo quedas tú Martín, Alejandro, te amo y por mí Yo soy el mismo que lloró, aquel que te pidió Un día que no te fueras Y algo en la vida me cambió Pero aún sigo siendo yo Y esta vez soy quien te deja Me duele tanto, tanto adiós Cuídate y le dices a mi hijo que aún de lejos está conmigo Y que le sigo dando amor, 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 amor Que juntos construimos como chozas, entechamos y la brisa lo tumbó De donde amor, no tengo amor Me pides luz, no soy la luz, la luz es Dios Yo no soy Dios, lo que era yo, te lo llevas tú Nos dejamos y volvemos, nos besamos sin sentido Y ante el mundo aparentamos que es amor lo que vivimos Cual amor si está dormido, cual amor si está perdido De donde amor, no tengo amor Me pides luz, no soy la luz, la luz es Dios Yo no soy Dios, lo que era yo, te lo llevas tú De donde amor, no tengo amor Me pides luz, no soy la luz, la luz es Dios Yo no soy Dios, lo que era yo, te lo llevas tú